Hay dos, por acá nos dicen, hay una petición y cuando hay peticiones a nosotros nos gusta complacer porque en últimas estamos aquí parados hoy para complacernos a ustedes. Queríamos cantar zapateando y coqueteando, pero se acerca un chico, ¿cómo es su nombre? Que en París una persona, Félix, se acerque y nos pida, saca los pastorcillos, que es un bunde y es una canción que nosotros casi nunca queremos escuchar una canción que amamos porque hace parte de lo más profundo de la tradición de nuestro pueblo. Se canta en fechas especiales como en los garruchos, por eso casi no la cantamos en los conciertos, pero que en París un chico se acerque y pida, saca los pastorcillos que es un arrullo de una época especial, para nosotros significamos eso. Entonces vamos a hacer saca los pastorcillos. Salgan los pastorcillos alegres a bailar, salgan los pastorcillos alegres a bailar, �osporía líndicos a bailar, salgan los pastorcillos hugs toucares com Concierto y el конечно que es un beso que lesanyamos en el cristal, San V. La Piece de la Paz una persona, tu vecindros a bailar, salgan losheitos en el variance en elkeepers a bailar, salgan los balm en el trousers, salgan los pastorcillos alegres a bailar, salgan los pastorcillos alegres a bailar, ¡Gracias! 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 Tengo que ver a ustedes que es la representación de lo que es un arrullo que en el arrullo no es indispensable la marimba porque en el arrullo se destaca el canto y la percusión y es así toda la noche se traspasa de músico a otro van uno, luego otro, luego otro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!